Hay un tema que ya ha sido confirmado y es que tanto los Gemelos Fantásticos como la Procuradora han recibido amenazas de personas del Bajo Mundo. En un comentario anterior, nosotros aportamos que no tenía que ser visto de manera lineal, que bien podía ser una cortina de humo de elementos políticos. Pero traigo esto a colación porque hay unas declaraciones que acaba de hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia que no pueden ser bienvenidas en este momento tan delicado. Porque como bien dice el director de la DNCD, una amenaza a Miren Germán es a su vez una amenaza al Estado Dominicano. Aunque yo también agrego que ese es el mismo Estado Dominicano que ha tenido gobiernos del PLD, del PRD y ahora del PRM en donde jeques, jerifaltes del Bajo Mundo han llegado al Palacio Nacional. Y yo recuerdo acá, por ejemplo, el caso de Arturo del Tiempo. En este país, la verdad sea dicha, le es más fácil a un elemento, a un CEO de uno de esos negocios del Bajo Mundo, donde le es más fácil hacer coro con un presidente que a un joven emprendedor de clase media-baja o clase media con una idea brillante. Si usted es narco aquello en este país, usted tiene un 90% de posibilidades más que cualquier persona seria de hacer coro con un presidente. Eso no es una exageración mía. Bueno, aquí hubo un mandatario que supuestamente le construyó una autopista a un capo. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dijo su compañero de partido, Ramón Alburquerque, el ingeniero, el erudito, refiriéndose a Hipólito Medina. Él dijo que esa carretera se la construyó Hipólito Aquirino. Eso no lo dije yo, pero amén de que es un tema que durante mucho tiempo se ha dicho, se ha repetido, que eso fue a Hipólito Aquirino que se la construyeron. Pero bueno, puse ese ejemplo y puse también el de Arturo del Tiempo, que ningún periodista en este país ha tenido el valor de preguntarle a Leonel Fernández en qué tesitura llegó un criminal internacional a reunirse con él en el Palacio Nacional. Y el sabor que le quedó a Leonel cuando él supo quién era esa persona. Nadie le ha preguntado eso a Leonel en este país. Pero bueno, esta denuncia que ha hecho Luis Henry Molina sobre la corrupción en el modelo penitenciario y la poca calidad de vida que tienen los reos llega en el momento menos oportuno y es sin duda a su vez un golpe bajo a doña Miriam. Porque amén de las críticas, es verdad que el sistema penitenciario tiene serias deficiencias en cuanto al trato de los precios, es verdad. Así como también lo es que ese mismo sistema penitenciario depende del Ministerio Público y la Procuraduría de una manera, y hay que decirlo, que ambos compiten. Y quizás por eso es que nunca hemos tenido una solución en ese tema. Porque de una forma u otra, los roles del Ministerio Público y de la Procuraduría en el modelo penitenciario no están claros. Yo mismo sería partícipe, porque el modelo penitenciario salga del dominio del Ministerio Público y de la Procuraduría. O del arroz con mango que tienen ellos dos ahí, que a duras penas saben ellos que es lo que le toca a cada cual. Pero ese comentario viene que ocurrir. Porque inevitablemente la responsabilidad pública le caería a doña Miriam. Y Luis Henry Molina sabe que doña Miriam tiene mecha corta. Con estas declaraciones, es evidente que él, que con toda seguridad fue enviado por Danilo Medina a decir eso, está esperando esa reacción de doña Miriam si ella cae en el gancho. Por ahí es que van los tiros, señores. No se crean ustedes que esta es una declaración autocrítica. Que esta es una declaración que obedece a una preocupación muy humana de Henry Molina, de cómo están los presos. No, no se crea eso. No se chupe el dedo gordo del pie derecho. Esas declaraciones, esas críticas de Luis Henry Molina, lo único que buscan es introducir a doña Miriam en un juego X. Y si ella responde, se va a armar un avispero igualito al que se armó cuando este señor de apellido Santana, Roberto Santana, hizo sus declaraciones. Doña Miriam estalló. Y ese fue tema tendencia en el país por al menos una semana. Por ahí es que van los tiros con esa declaración de Luis Henry Molina en torno a la precaria situación de los presos y la corrupción en el sistema penitenciario de nuestro país. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ramón Tolentino, y debo darle el crédito a él y al equipo de Esto No Es Radio, a Ernesto Jiménez y a José Martínez Brito, destaparon algo que es muy preocupante. Yo, honestamente, asumo que mis colegas no van a decir una cosa por otra y que tres personas que tienen un criterio aterrizado no van a jugar con eso porque es algo muy peligroso. Tolentino, José Martínez Brito y Ernesto Jiménez revelaron, cada uno con datos, que las empresas de seguridad privada, atención a estos señores, las empresas de seguridad privada no le dan un arma de fuego a los guachimanes con las municiones listas para disparar. Según dicen ellos, y estoy citando, lo primero es que tienen que comprarlas, lo segundo es que son exageradamente limitadas y lo tercero es que el protocolo es que tienen que tenerlas fuera del arma por aquello de que, supuestamente, ya se han dado varios incidentes en los que esas armas se han disparado. Incluso creo que Martínez Brito dijo que en una ocasión, estando en un banco, a un seguridad se les afó un tiro. El problema con esta medida de precaución, si ya en sí es criticable que solo tengan dos o tres municiones, entiéndase, dos o tres disparos, ¿cómo mucho? Oigan esto, ¿cómo mucho? El problema es que cuando usted va a reaccionar, usted tiene que colocar, tiene que colocar la bala, en fin, lo que sea, tiene que sobar, apuntar, pero ya la persona que va con la mala intención de robar y que tiene un arma, va con su arma soba, va con su arma lista para apretar el gatillo. Ahí hay un desfase, ahí hay un decolaje, una falta de sincronización que solo puede traducirse en un resultado fatal para el guachemal. Yo no sé cómo, pero hay que corregir eso, porque no puede ser que yo como dueño de empresa contrate ingenuamente los servicios en seguridad cuando tenemos ese protocolo tan chapucero y deficiente. Y lo peor que es, a su vez, lo que ellos dicen, que los delincuentes saben eso. Pero a eso tenemos que agregar que estas personas, en efecto, deberían estar tomando prácticas constantemente. Ellos dicen mensualmente, no, ustedes se equivocan, colegas. Yo entiendo que esas prácticas deberían tomarse como mínimo semanal, si no interdiario, porque eso es como el tiro de tres. Eso es un arte, pero eso es un arte que usted tiene que estar todos los días encima de él. Bueno, semanal, ok, pero yo diría que al menos dos veces a la semana la práctica del misterio del gatillo se va a apuntar, o sea, esa práctica de manera constante. Además de que hay otro factor que yo agrego, y es la parte fisonómica. La fisonomía del típico guachemal dominicano no despierta respeto, no evoca temor. Y ahí tenemos otro elemento psicológico que contribuye a que el delincuente no respete al guachemal. No lo respete. Ahora, en verdad, un guachemal atlético, un poco más joven, quizás hasta alto, puede la mano de un mejor sueldo. Que déjenme decirle que esas compañías aguantan esos mejores sueldos, porque ese servicio de guachemal es exageradamente caro. Aunque usted lo vea por ahí, que hay muchas empresas que lo tienen, pero es un servicio caro. Ese es un servicio que aguanta, que se le pague al menos el doble de lo que recibe ahora mismo un guachemal. Ah, y otra cosa, que agrego también, la jornada laboral de un guachemal. Una persona que trabaje nueve, diez y hasta doce horas, es una persona que psicológicamente llega a un punto en el cual pierde el discernimiento y el umbral por fatiga. Por lo tanto, si de repente se le ha sometido a un hecho repentino, de unos asaltantes que vienen a invadir, su eficiencia en cuanto a la respuesta, usted no puede esperar que sea la de una persona que tiene su mente fresca. Por las razones que acaban de destapar ellos, dándole el crédito, más las que suma un servidor, es que los delincuentes no respetan a nuestros guachemales. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que en este país, un país donde ser chapeadora, o el político, el lotero, capo, de un museo. Bueno, así hay que agradar de un museo robador, ¿no? Influencer. Bien, esos son negocios que rentan de verdad. Pero, hay que sumarle a ese negocio, el negocio de tener un colegio, un colegio privado, y si es bilingüe, mucho mejor. Porque, yo pienso que aquí, el Ministerio de Educación, se ha empeñado, todos estos gobiernos se han empeñado, en destruir cualquier esquema de educación, que pueda servir a los jóvenes dominicanos, para formarse. ¿Y qué queda después de eso? ¿Qué alternativa tiene, alguien que realmente, quiera formarse? O, la clase media, que quiera llevar a sus hijos, a una buena formación. Bueno, gastar una fortuna, en un colegio privado, que tenga un nombre en inglés. ¿Entiendes? Gastar una fortuna, para ver, para garantizar, una educación por lo menos básica. Una educación por lo menos básica, y que muchas veces, son más rimbombantes, que otra cosa. Sí, sí, sí. Porque es que se aprovechan, de la carencia del sistema público. Sí, esos, muchos de los sistemas, los sistemas que más funcionan aquí, son los sistemas pedagógicos Montessori, son muy, son, diría que los que funcionan aquí, de repente, de calidad a calidad, con los dedos de la mano, quizás no llegan a, cinco, o siete. Daba vergüenza, las cifras que arroja, por lo menos el Ministerio de Educación, lo dijo, este Ministerio de Educación, Ángel Hernández, heridamente, heridamente, profesor Millagui, dice las cosas, y por lo menos, eso se lo agradecemos. No tiene, no tiene paños tibios, a la hora de decir, sí, esta vaina está jodida. Él, por lo menos, divulgó el estudio, de evaluación diagnóstica nacional, y ese se realizó, entre los meses de mayo, y junio del año pasado. Y, se evidencia, un retroceso terrible, retroceso, respecto a, a lo mal que estábamos, porque, esta cifra que te voy a dar, respecto, a, 2018, es una vaina terrible, pero, no te creas que en 2018, estamos bien, eh, a ver, en, las diferentes, eh, asignaturas, quizás las más sensibles, las más importantes, las más fundamentales, ¿no? lengua española, lengua española fue, 33.6, ¿eso qué significa? Es el nivel de satisfacción, o sea, el nivel de satisfacción, que tiene, de 100, ¿no? Sí. Que tiene el estudiantado dominicano, preuniversitario, educación preuniversitaria, es de 33.6, o sea, eso es, altamente satisfacción, eso es, 33.6. Pero eso es que te ha quemado, porque con 60, tú te quemas, pero claro que sí, aceptable, con 60 tú te quemas, pero y esto, aceptable, un 51%, el aceptable, o sea, que usted está, dos veces que va, guay, eh, matemática, que ya eso sí es más dramático, hablando del 2018, no, tú estoy hablando, no, eso ahora, para el 2022, pero yo estoy hablando ahora, respecto, no, respecto al 2018, eso es lo que te voy a decir ahora, que con matemáticas, respecto al 2018, era 4.1%, que ya de por sí, eso es malísimo, ¿no? que ya de por sí, no, 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 Gracias por ver el video.